Muy buenas amigos de YouTube, en este nuevo video les voy a mostrar como pueden optimizar su batería Esto va a ser una continuación del anterior video de la optimización de la batería con el sistema operativo Miui 12 Ya que sabemos que esto drena bastante rápido lo que es nuestro dispositivo Así que si quieres saber estos nuevos trucos y estos tips te invito a que te quedes hasta el final del video Y así que vamos con el video Así que para comenzar nos vamos a dirigir en el apartado de configuración de nuestro dispositivo Vamos a desplegar este menú hacia abajo y en ese apartado que dice bienestar digital y control parental te vas a dirigir acá Y como puedes ver aquí hay una rueda no sé de cuántos colores y lo que está haciendo es monitoreando todas nuestras aplicaciones de uso Los desbloqueos, las notificaciones y otros datos más que se mantienen en segundo plano Y esto lo que está haciendo es un monitoreo excesivo en segundo plano Buscando todos nuestros usos y todo lo que hacemos en nuestro dispositivo Por lo tanto vamos a desactivar esta opción ya que realmente muy pocas personas utilizan eso Y para desactivarlo te vas a dirigir en el apartado de derecho superior en estos tres puntitos Vas a ir de gestionar tus datos y una vez estés acá lo que vas a hacer es que vas a desactivar esta opción Te va a decir desactivar en ajustes, no importa no te preocupes no va a pasar absolutamente nada Lo único que vamos a hacer es que vamos a desactivar este apartado Y una vez te carguen las aplicaciones realmente a veces me toma de 4 o 5 segundos Vas a ir aquí donde dice bienestar digital y lo que vas a hacer es que vas a desactivarlo Así que vamos con el siguiente truco Para el siguiente truco lo único que vas a tener que hacer Primero que nada puede parecerte algo complejo pero realmente no lo es Nos vamos a dirigir a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación que se llama Activity Launcher Una vez la descargue obviamente la vamos a abrir Aquí te puedes ir cargando, va a cargar alrededor de 365 cosas que realmente no sé qué es Pero aquí hay unas opciones del sistema que realmente no ves en el sistema de MIUI que te muestro Esto es algo mucho, un poquito más profundo Y lo que voy a hacer es que te vas a dirigir aquí en el panel donde dice ajustes Estos ajustes que están acá, no este de aquí arriba no Y te vas a ir a la tercera opción donde dice ajustes Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera Lo que vas a hacer es que la vas a presionar y una vez te va a abrir este panel que realmente no ves en el dispositivo de Xiaomi Y aquí te va a aparecer algo muy pero que muy guay como pueden decir por allá Y esto cumple prácticamente el mismo uso de bienestar digital y control parental Lo único que este es del sistema y por lo tanto tenemos que desactivarlo Porque esto consume batería en segundo plano y no nos damos cuenta Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir en la parte derecha superior en estos tres puntos de acá Y vamos a desactivar esto que se llama desactivar horas de pantalla Y una vez hagas esto le vas a dar aquí en aceptar No importa nada de esto, le vamos a dar a aceptar Y simplemente quedará este modo desactivado Así que vamos con el siguiente truco Y para el siguiente truco lo único que vas a tener que hacer es dirigirte al menú de configuraciones nuevamente de tu dispositivo Y una vez estés acá vamos a desplegar este menú Y nos vamos a ir en el apartado de protección de privacidad Y una vez estés acá lo que vamos a hacer es que en este apartado dice permisos especiales Esa opción es posible que cambie de lugar en algunas versiones de MIUI 12 posteriores 12.0.3, la 0.4, la 0.5 Es posible que cambie de lugar Pero una vez selecciones esto te vas a ir en el apartado de optimización de batería Y una vez estés acá te va a durar alrededor de 4, 5, 6 o 7 segundos Dependiendo de la rapidez de tu dispositivo Y te recomiendo que estas aplicaciones que son internas del sistema Por ejemplo con .qualcom Estas aplicaciones que te aparecen así que son muy internas del sistema Te recomiendo que no la optimices porque puede haber un mal rendimiento de tu dispositivo Pero estas aplicaciones las cuales no están optimizadas Como por ejemplo la del teléfono O por ejemplo el servicio de tiempo Cosas así que te aparezcan Por ejemplo ya he optimizado la mayoría Por lo tanto no me aparecen Por ejemplo esta aplicación que se llama emitir Realmente no emito nada No utilizo esa aplicación Y por lo tanto la voy a optimizar En caso de que yo la utilice No quiero que me Por ejemplo aquí dice Recomendado para mejorar la duración de la batería Y si no la optimizas Es posible que la batería se consuma más rápido La aplicación no tendrá restricción Para usar batería en segundo plano Por ejemplo esta aplicación realmente no la utilizo Y si la utilizaría No quiero que me consuma batería en segundo plano Le voy a dar en optimizar y listo Así puedes hacer con todas estas aplicaciones Que realmente puedes ver Y puedes optimizar Y sabes de que realmente no la vas a utilizar mucho Para el otro tip nos vamos a dirigir En este mismo apartado Aquí en acceso especial de apps Y este menú que dice acceso al uso Te puede aparecer acceso al uso de datos Vas a seleccionar aquí Y te van a aparecer otra serie de aplicaciones Que realmente utilizan mucha batería en segundo plano Por ejemplo esta aplicación de bienestar digital Ya la había desactivado anteriormente Vamos a dirigirnos atrás Y por ejemplo la cámara también puede utilizar Batería en segundo plano Que realmente no nos interesa Porque esta aplicación de Xiaomi pesa Muy pero que muy poco Así que la voy a desactivar Y también voy a desactivar lo que es esto de seguridad También la voy a desactivar para que no tengan acceso de datos en segundo plano Que esto realmente consume batería Mucha batería de tu dispositivo sin darte cuenta La vamos a desactivar Y por ejemplo yo el lanzador del sistema Esto no me gusta tocarlo mucho Porque obviamente es el lanzador del sistema Pero si quieres lo puedes activar Recuerda que también puedes revocar todos estos datos Todas esas opciones Y miras el video nuevamente Para que sepas donde estaban estas opciones Anteriormente En caso de que veas que tu dispositivo No está rindiendo de la forma correcta Al optimizar algunas de estas aplicaciones Pero en mi caso Si ha funcionado Y si me ha rendido muchísimo más la batalla Así que vamos con los siguientes tips Para el siguiente truco Lo único que vas a hacer Es que te vas a dirigir nuevamente Al menú de ajustes de tu dispositivo Y una vez te encuentres acá Vamos a ir en la opción Que se llama protección de privacidad Y este permiso Que dices permiso especiales Es posible que dependiendo tu versión MIUI Pueda cambiar de lugar Pero una vez te encuentres acá A donde dice acceso especial De aplicaciones o de apps Vamos a ir en el apartado De optimización de batería No van a aparecer tantas aplicaciones Porque la he optimizado la mayoría Pero debes de tener algo Muy pero muy en cuenta Te recomiendo que no optimices Ninguna aplicación Que sea interna del dispositivo Como por ejemplo Estas que dicen Com.qualcom Analytics Career Services Servicios de Facebook Marco de servicios de Xiaomi Realmente no te va a permitir Optimizar alguna de estas aplicaciones Por ejemplo estoy pinchando acá A donde dice Com.qualcom No te va a permitir optimizarla Pero si puedes optimizar Aquellas como por ejemplo WhatsApp La puedes optimizar Y estas aplicaciones Que realmente son instaladas Y es muy importante Que la optimices Recuerda No optimices aplicaciones Que sean internas Del dispositivo Porque puede que te pueda suceder Algún problema Así lo que único Que voy a hacer Es por ejemplo WhatsApp Voy a poner en optimizar Y le voy a dar a lista Y como puedes ver Desaparece de este menú Te vas a dirigir nuevamente Hacia atrás Vas a desplegar este menú Y este apartado Que dice acceso al uso Te puede aparecer Acceso al uso De datos Vamos a ir acá Y lo que vamos a hacer Es restringir Lo que es nuestro uso Y vamos a aumentar Un poquito más Lo que es nuestra privacidad En este caso Voy a seleccionar La cámara Que realmente No debe de tener acceso Al uso De datos Y por ejemplo Estaba activado Y yo lo que hice Fue que lo desactive Y por ejemplo También el lanzador Del sistema Aunque muchas personas A veces Quiere que su sistema Este muy muy Pero muy al día Con lo que son Sus datos de privacidad Pero realmente A mi no me gusta Y voy a desactivar Esta opción También puedes hacer esto También con aplicación De seguridad Yo también Lo había desactivado Anteriormente Y con esas aplicaciones Que realmente No te interesa Que estén Utilizando los datos De privacidad De tu dispositivo Así que vamos Con el último tip Que te voy a mostrar Que realmente Es muy pero muy importante Que lo utilices Y lo pongas En tu Xiaomi Y ya como último paso Te voy a estar dejando También un bono Al final del video Que es muy importante Que también Lo tengas en cuenta Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a dirigir En el apartado De ubicación Y cuando estés acá Vamos a ir Donde dice Permisos De las aplicaciones Y aquí algo muy importante En este apartado Que dice Permitido siempre Estas dos aplicaciones Es posible De que tengas Más aplicaciones Que estén Utilizando tu ubicación Y realmente dices No mi GPS No está activado O no tengo La ubicación activada Pero hay algo Que no te estás Dando cuenta Estas aplicaciones Aunque no tengas El GPS activado Están utilizando Tu ubicación A través del Wi-Fi Y esto es algo Muy importante Que lo tengas En cuenta Así lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar Por ejemplo El navegador Mi Que realmente No utilizo El navegador De Xiaomi Por lo tanto Le voy a dar En denegar Y le voy a dar Aquí en denegar De todos modos En otras Si por ejemplo Tienes algunas aplicaciones Que realmente No quieres denegarle 100% Tu ubicación Lo único Que vas a hacer Es que lo vas a poner En el apartado Permitir Solamente Mientras se usa Por ejemplo Speedtest La voy a poner En permitir Si la aplicación Está en uso Solamente voy a seleccionar Este apartado No le voy a denegar Mi ubicación Porque se necesita Utilizar en algunos casos Y puedes hacer esto Como puedes ver Ya ahora Dice que ninguna aplicación Tiene este permiso De permitir Siempre tu ubicación Así que Vamos con el bono Y vamos a deslizar Hacia atrás Y vas a ir Aquí donde dice Aplicaciones Y una vez te encuentres En este apartado Vas a seleccionar Esta opción Que dice Permisos Y una vez Estés aquí Vas a seleccionar Seleccionar Perdón Inicio Automático Y aquí hay algunas aplicaciones Que se están iniciando De forma automática Pero no solamente eso Vamos a dirigirnos En la parte derecha Superior A los tres puntitos De acá arriba Vamos a poner Mostrar aplicaciones Del sistema Y como puedes ver Han aparecido Dos más Por ejemplo Facebook Cámara Y Browser Service Que es El buscador Del internet O sea Del aparecido Navegador De MIUI Y esto es un servicio Que realmente Se está iniciando En inicio automático Y todas las aplicaciones Que se pueden iniciar De forma automática Consumen muchísima batería E incluso De tu tarjeta RAM Consumen muchísimo Así lo único Que vamos a hacer Es que vamos a desactivar Estas aplicaciones De inicio automático En este caso Fotos IWAMR Que es un servicio De WhatsApp Que instalé Que es para los mensajes Eliminados Si te gusta esta aplicación La puedes descargar Para que esa persona Que borre Un mensaje Y los puedas ver A través de esta aplicación Así que esto ha sido Todo por hoy Espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Compartir el video Para que los demás También puedan ver Este video Y le puede hacer De mucha ayuda Para optimizar Su batería Así que sin más nada Que agregar a Solver Gadget Ayudándote Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!